Mis sentimientos que guardaba muy adentro Se ha sacado de un tiro la última vez Sin mentiras que viví toda mi vida Se hacen pedazos cuando veo que me miras Sin tu sonrisa, que no se apague esa sonrisa Sin tu inocencia, esa luz que me encamina Sin tu alegría, que me atrapa y me castiga Esa mirada, ya con eso me domina Entre mis brazos, con tan cálido sentimiento Aunque me esfuerzo, siempre fallo en los intentos Hace calidad, aprendiendo día a día Cuando creía, que ya todo lo sabía Y su sonrisa, que no se apague esa sonrisa Sin tu inocencia, esa luz que me encamina Esa alegría, que me atrapa y me cautiva Esa mirada, ya con eso me domina Esa mirada, ya con eso me cautiva Esa mirada, ya con eso me cautiva Con su mirada, ya con eso me cautiva Con su mirada, ya con eso me conquista